Y como lo anunció Augusto, antes de la pausa, está en comunicación con nosotros el vocal César Inostrosa, que quiere decir algunas cosas sobre lo que usted ha conocido en este programa. Muy buenas noches. Adelante, por favor. Señoras y señores periodistas, gracias por la oportunidad de escucharme. En esta noche ustedes han pasado el reportaje respecto a dos últimos audios. Sobre eso quería referirles por razones de tiempo, seguramente. En cuanto al almuerzo que se realizó en restaurar la carreta, y que la señorita periodista ha mencionado que constituye delito, quiero aclarar que el delito de corrupción o cohecho pasivo se configura cuando un juez recibe una lámina para conocer un caso que se encuentra en su sala. El señor propietario del restaurante, que se hace mención, no tiene ni tuvo ningún proceso en ninguno de los órganos jurisdiccionales que he trabajado durante los 33 años. De manera que afirmar que ahora sí, ahora sí hay éxito, me parece que es una ligereza, y me da mucho pena que la señorita periodista, que es abogada, pueda afirmar tajantemente que he cometido un delito, vulnerando incluso el principio de presunción de inocencia. O sea que usted no ha pedido nada para influir o decidir en nada. Usted sencillamente ha pedido descuentos porque es su costumbre pedir descuentos en los restaurantes. No es mi costumbre, no es mi costumbre, usted sabrá que en muchos restaurantes incluso hay promociones y ofertas. De manera que en todo caso... No, aquí no se trata de una oferta, es más, usted le exige al dueño del restaurante, Enrique Villasanda, que baje y le aplique a usted un descuento. Por eso le preguntamos, usted ha hecho la aclaración de que usted no ha tenido en ninguna oportunidad, ocasión de influir o decidir en ningún proceso que involucre a estas personas. Perfecto, si usted dice que no ha... Señor, señor, señor vocal, señor vocal, tomamos su palabra, usted dice que no ha influido ni decidido en ningún proceso que ha involucrado a estas personas. Ahora la pregunta es, ¿usted tiene por costumbre llamar a los dueños de los restaurantes a que bajen porque no le han otorgado un descuento? Pregunta. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Es correcto que un vocal de la Corte Suprema esté pidiendo cualquier tipo de beneficio, y un descuento es un beneficio, en cualquier restaurante? Solo díganos usted si es correcto o no. Mire, no es de costumbre porque durante las tantas llamadas o conversaciones que he tenido, creo que es la única que usted ha encontrado sobre la concurrencia de un restaurante. Y en todo caso, la conducta antiética o inapropiada que pueda desarrollar un funcionario no es delito. Eso lo repito a todo el país, no es delito. Y a mí me están juzgando por delito. O sea, usted no tiene ética pero no es un delincuente. Señor, no le califique a ti porque eso es una falta de respeto para tratar de delincuente a alguien. Usted está violando. No, no, no. Usted está diciendo que es una falta ética. Que no es un delincuente. Entonces, yo le digo, usted ha cometido una falta de ética, usted no tiene ética, pero no es un delincuente. No, no, un momentito. Esa cuestión ética que usted puede reprochar. Usted lo dijo, no yo. Un delincuente libre de su profesión será materia de una investigación por parte de la autoridad correspondiente. Ahora, como segundo punto... ¿Por qué tenía usted... No, antes de que pase al segundo punto. ¿Por qué tenía usted esa relación de confianza con el dueño de un restaurante? Yo, ya soy una profesora de mayor edad. ¿Quién no conoce el restaurante? El restaurante tiene más de 30 años. De manera que... No, pero eso es... La edad del restaurante no tiene nada que ver, señora. Hay restaurantes muy antiguos y uno no anda pidiendo descuentos. La gente común, por lo menos, no puede llamar al dueño a pedirle un descuento. Usted está hablando de descuentos en plural. Un acto aislado, usted no puede juzgar, señorita. No, es que yo no le estoy preguntando eso. No se desvíe. ¿Qué relación tenía usted con el dueño del restaurante que le otorga a usted la confianza para llamarlo y decirle... Hermanito, probablemente le dijo hermanito, perdone si me equivoco, no me han dado ningún descuento. Y el dueño del restaurante responde, ¿cómo es posible? Yo ordené un descuento. No, no me han dado. No, ya te fuiste. No, yo estoy ahí. Entonces, espera que va. La factura que se pagó, vamos a pedir ahí que nos informe si hubo o no hubo descuento. Eso será en materia de pruebas. Ahora, sobre el otro tema. No, es que no nos ha contestado este tema. Antes de que se vaya al otro tema, la pregunta es qué relación tiene... Señor Inostrosa, la pregunta es qué relación tiene usted con esta persona. Porque es obvio que usted tiene una confianza con esta persona. Porque usted sabe su teléfono para llamarlo directamente y pedirle un descuento. Ninguna relación. Y así tuviera alguna relación, eso no es delito. Los conocidos o las amistades que uno puede tener en su vida privada, no es delito. Ahora ya, son conocidos o amistades de su vida privada. ¿Sabía usted que estos conocidos o amistades de su vida privada están involucrados en una serie de procesos por estafa? Nunca lo supe. A raíz de la información de usted, me estoy enterando. Pero ojo, repito. En ninguna de las salas donde he trabajado, nunca tuvieron ningún proceso. Ningún caso. Pero usted no es vocal de la Suprema. Por eso, en la sala. Entonces, al final todo puede llegar, todo lo que esté abajo, todo lo que esté abajo, todo, 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 todo lo que esté abajo puede llegar en algún momento a una casación de la Suprema. Estamos especulando que puede llegar en algún momento. No es especulación. No, no, no. Eso es la ley. Usted es un vocal supremo y todo llega y termina en una sala suprema. El sistema jurídico establece que usted, como última instancia, puede llegar a ver todo. Por lo tanto, un ciudadano... Estamos hablando de un posible futuro. Es un posible futuro. Por lo tanto, no se debería esperar... No se debe esperar que no tenga usted ningún tipo de relación en la cual le pida algo a nadie. No hay ningún tipo de relación, señorita Pérez. No. ¿Ningún tipo de relación con la persona? No, no, no. No, la pregunta es muy concreta. No se supone que un juez de la Suprema, que por su posición podría ver cualquier caso, porque cualquier caso puede terminar en algún momento en la Suprema, por una casación. No se supone que no debería pedirle nada a nadie, porque cualquier cosa que pida, si en algún momento llega a haber algo, va a... Si no configurar el delito, parecerse mucho... Le respondo. Ya. Le respondo a su inquietud. Primero, no podemos sospechar de todas las personas. No sospechamos de todas, señor. Señor, sospechamos de usted. Sospechamos de usted, no de todos. ¿Se da cuenta, señor? De usted, muy precisamente. Lo invito a la calma, por favor. Mire, en segundo lugar, en el supuesto caso que llegara a un proceso donde yo trabajo, la ley le obliga a usted a inhibirse del caso para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. Entonces, si me permite, sobre el otro tema que está suelto, del caso del reportaje que está hablando de los pasajes al mundial. Mire, acabo de decirle a la señorita... Porque, sí, ya, quiere ir al otro caso. El otro caso es, ¿por qué tenía usted interés en conversar con un amigo gordito para ver lo del viaje? Lo de las entradas. Escúcheme, acá el tema de fondo, porque esto ya es materia de investigación por la Fiscalía de la Nación. El tema de fondo es que el reportaje da a entender a la opinión pública que yo recibí alguna dadiva, alguna recompensa del señor Romero. Ya le envía a su productora copia de la factura de la agencia de viajes lácteos. No, 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 pero en el reportaje quedó claro que los pasajes los negoció usted con su agente Giovannita y que escogió, es más, el pasaje más caro usted, porque usted iba a ir a la inauguración y su esposa el más barato. Así que nadie ha dicho que le han comprado los pasajes. La pregunta es, ¿por qué tiene usted conversaciones con el señor Camayo sobre un señor gordito y con el señor Oviedo y habla de su interés de ir al fútbol? No estamos hablando del viaje, ¿ah? Para ir a ver el fútbol, esa es su frase. Quedó muy claro, quedó muy claro que el pasaje usted lo vio con Giovannita. Para ir a ver el fútbol, es la frase exacta que utiliza usted. En todo caso, descartado, descartado, bajantemente que hubo algún beneficio que le hubiera dado, ahora queda el tema de por qué quiere conversar. Señor, yo me voy a defender de los delitos que me están acusando. Las entradas las compró, señor. Sí, las he comprado. Sí, las ha comprado y tiene usted todos los respectivos vouchers de las compras. Incluso, claro. ¿Para qué entonces habló con tanta gente sobre el fútbol? ¿Por qué le dijo a su señora, anda y dile que tú también tienes interés? Eso lo voy a decir a las autoridades. De esta manera, le adelanto. Había una confusión en que si realmente los fan ID y los otros trámites los daban a la federación. Como uno lo sabe, no está en este mundo, los viajes deportivos al extranjero, y sobre todo en un mundial, al final se determinó que eso lo da la FIFA y no la federación. Y la autorización o pasaporte para ingresar a Rusia lo envió la FIFA a mi correo. Pero, ¿de qué conversaba? ¿Por qué usted tenía que conversar con el señor Oviedo y con el señor Camayo? Pero ya me está diciendo, porque yo tenía dudas. ¿Cómo se viaja? Pero, ¿cómo va a tener dudas, señor Enostrosa? ¿Cómo va a tener dudas si su agente de viaje le vende los pasajes? Y a todo el Perú que ha ido allá, el agente de viaje le vendió el pasaje y también todos los hoteles, las entradas y todo. No, 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 un momentito. Las entradas, se han hecho inclusive depósitos, tengo entendido, en la cuenta bancaria de la Federación Peruana del Fútbol, que vendía las entradas por el cargo de la FIFA. Señor Enostrosa, miles de peruanos han ido a ver el fútbol y ninguno llamó a Edwin Oviedo. O sea, no puede pretender que le creamos, que usted creía que tenía que hablar con Edwin Oviedo para ver el fútbol. O sea, realmente es una falta de respeto a la inteligencia. De manera que, señorita, yo lo que quiero aclarar es lo siguiente, que este calificativo de delincuente, que cuando Enostrosa tiene que estar en la cárcel, es una noticia alarmista, que es un abuso de la prensa objetiva. Señor, nadie le ha dicho delincuente. Nadie le ha dicho delincuente. Hemos dicho que usted ha pedido un descuento y que usted, por lo tanto, ha pedido dinero. Si usted puede probar, señor Inostrosa, hemos dicho que usted ha pedido dinero porque eso es un descuento y eso está probado en el audio. Si eso va a configurar delito o no en este mundo extraño en el que usted se maneja evidentemente mejor que el resto de los peruanos y en el cual usted puede hacer todo lo que escuchamos y nada es delito, ¿sabe qué? Seguro no se va a sorprender más de la mitad del país. Pero lo que es cierto es que lo hemos escuchado a usted pedir descuentos a un empresario que tiene problemas judiciales o cuyo hijo tiene problemas judiciales. Y que lo hemos escuchado a usted pedir ayuda para conseguir ver el fútbol y que su esposa vea el fútbol. Y que hemos escuchado muchísimas cosas más. Y si usted, que es un alto funcionario que maneja el derecho mejor que todos nosotros, decide que todo esto no es nada, ¡perfecto! Así será la justicia en nuestro país y usted seguirá siendo el representante anticorrupción. Vamos a terminar, señorita. Dejemos que las autoridades hagan su trabajo, que se respete la... ¿Qué autoridades? Señor Inostrosa, señor Inostrosa, ¿qué autoridades van a hacer su trabajo? ¿Su hermano? ¿Su hermano Gonzalito? No es mi hermano, ya le he dicho. Pero le dice, pero usted le dice en el audio, Gonzalito, hermano, amigo. Una cuestión, una cuestión final. Mire, hasta ahora no han advertido, y esto también anuncio al país y sobre todo a los juristas peruanos, y no solamente a ellos, sino a todos los abogados del Perú y del mundo, que la interceptación telefónica que hizo un juez de primera instancia del callado es ilegal. Porque se ha dicho, porque se ha dicho que nunca conocieron mi teléfono, me figuraron como NL, en embargo, ya han tenido copias de toda la carpeta fiscal. Sí, estamos seguros que eso es lo que le preocupa a todos los peruanos. Eso es lo que ahorita todos los peruanos están reclamando. ¿Por qué interceptaron a Inostrosa? Doctor, gracias. De repente, doctor... Ya sabía mi nombre. De repente... Ha entrado a escuchar una conversación privada, y hasta ahora, si van a seguir saliendo, con este término, van a seguir saliendo, pero ustedes no van a encontrar. Muy bien. Señor Inostrosa... Se nos ha acabado el tiempo, doctor. Lo hemos dejado participar, aclarando estas cosas que usted quería mencionar. Lo hemos dejado entrar en vivo. Usted no acepta nada, nada de lo que para muchos es evidente, para usted está mal. Yo le hago la pregunta, de repente... No he cometido ningún delito, nada más lo digo. No he cometido delito. Ok, ok. Bueno, entonces ya... No ha cometido delito. No ha cometido delito. ¿Algo de lo que ha hecho está mal? ¿Es usted un buen juez? ¿Califítenme ustedes? No, no, no. Le estamos pidiendo... No queremos calificarlo nosotros. Queremos que usted... Ya me calificaron, ya me condenaron. No, no, señor. No, señor Inostrosa. No se victimice. Le estamos haciendo una pregunta. ¿Es usted un buen juez? Siempre lo he sido durante 33 años. Gracias. No tengo ninguna sanción disciplinaria. Doctor Inostrosa, de repente usted es un psicópata y no se ha dado cuenta. Gracias. Mire, no le contesto por respeto a usted, señor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, eso tiene un nombre.